Hoy aprenderemos cómo visualizar elementos en realidad aumentada en tan solo dos pasos y sin escribir el código. Luego exploraremos cómo utilizar detección de planos y por último construiremos un sistema de partículas para el renderizado de nube de puntos. Todo esto dentro de nuestro proyecto de creación de una app de realidad aumentada. Esto es Unity Adventure. Estoy en Unity dentro de nuestro proyecto de realidad aumentada y como les dije antes, solo necesitamos dos pasos para visualizar elementos en realidad aumentada. Primero damos clic derecho, XR, vamos a escoger AR Session. Este elemento controla el ciclo de vida de la experiencia en realidad aumentada, habilitándola o deshabilitándola. Segundo, vamos a darle clic derecho otra vez, XR, y vamos a escoger AR Session Origin. Como podemos ver, este elemento tiene una cámara, así que no necesitamos Main Camera, podemos eliminarla. El propósito de este elemento es transformar las características rastreables, tales como superficies, planos y puntos, en su posición final, orientación y escala con respecto a la escena en Unity. Pero, ¿qué vamos a visualizar? Como ejemplo, vamos a utilizar el famoso cubo de Unity, así que clic derecho, 3D Object, y vamos a escoger el cubo. Voy a cambiar un par de cosas en Transform, darle Reset. Cambiar la posición en Z, 0.6, la rotación 30 en X, menos 30 en Y, 0 en Z, y por último la escala 0.25, 0.25. Ahora, vamos a repasar rápidamente la configuración básica de Unity para construir aplicaciones en realidad aumentada. En mi caso, estoy usando Unity 2020 y construyo para Android. Si están usando Unity 2019, vean este video. Vamos a Windows, Package Manager, dentro de Package in Project, deben tener AR Foundation, versión 4.1.7, AR Core, versión 4.1.7, y si voy a File, Build Settings, Player Settings, deben tener deshabilitado Vulkan, y en Minimum API Level deben tener 26. En cuanto a XR Plugin Management, deben tener deshabilitado AR Core, así que puedo cerrar esto, doy Add Open Scenes, y doy clic en Build. Generalmente, lo que yo hago es crear una nueva carpeta acá, que voy a llamar Build, y es ahí donde voy a guardar la aplicación. Build, Open, voy a llamar Air Unity Adventure, clic en Save, y listo. Una vez instalada la aplicación en el teléfono, nos pedirá permiso para acceder a la cámara. Permitimos, y voilà, ahí está nuestro cubo en realidad aumentada, delante de mi mascota Coco. Ahora puedo visualizar el cubo gracias a la cámara del teléfono. Puedo alejarme y acercarme. También puedo rotar alrededor del cubo, y este sigue fijo en el espacio real. Continuamos en Unity con detección de planos. De nuevo en Unity, vamos a agregar detección de planos a nuestro proyecto. Seleccionamos AR Session Origin, y vamos a agregar un componente que se llama AR Plane Manager. Como pueden ver, tiene dos campos, Plane Prefab y Detection Mood. En Plane Prefab, se añade el prefab que permite visualizar los planos detectados. Y Detection Mood es el tipo de plano que vamos a detectar. Tenemos ninguno, todos, horizontal o vertical. En caso de la aplicación, vamos a detectar planos horizontales, así que cambiamos a Horizontal. En cuanto a Plane Prefab, la aplicación no tiene ningún prefab, pero para ejemplificar y ver mejor cómo funciona, vamos a agregar uno. Así que vamos a la jerarquía, clic derecho, XR, y vamos a escoger AR Default Plane. Una vez agregado, volvemos a AR Plane Manager, y vamos a arrastrarlo. Y listo, eso es todo. Así agregamos detección de planos a nuestro proyecto. Vamos a compilar y ver cómo funciona. File, Build Settings, Build. Vamos a sobrescribir la aplicación que ya está. Damos Save y esperamos a que compile. Como pueden ver, al iniciar, la aplicación comienza a escanear las superficies horizontales. Y gracias a Plane Prefab, podemos visualizar los planos escaneados. Si quieren una serie de videos donde explique todas las funcionalidades de AR Foundation, escríbanlo en los comentarios. Continuamos en Unity con nube de puntos. Vamos a agregar nube de puntos a nuestro proyecto. Selecciono AR Session Origin. Primero voy a quitar la referencia del Plane Prefab. Suprimo. Y suprimo el GameObject AR Default Plane. Ahora sí voy a agregar un componente que se llama AR Point Cloud Manager. Como podemos ver, en este caso solo tenemos un campo. Point Cloud Prefab. Es ahí donde vamos a trabajar. Vamos a construir ese prefab. Así que venimos a la jerarquía. Clic derecho. Create Empty. Voy a llamarlo Point Cloud. Voy Reset en la posición. Y añado el componente Particle System. Ahora vamos a construir el sistema de partículas para renderizar la nube de puntos. Pero primero va a crear dos carpetas. Primera es Create Folder Prefabs. Y la otra, Create Folder Materials. Dentro de Materials voy a crear un nuevo material. Create Material. El cual voy a llamar Point Cloud. Selecciono. En Shader vamos a elegir Legacy Shaders. Particles. Y vamos a elegir Alpha Blended. Una vez ahí, lo que vamos a utilizar es el icono que habíamos descargado. Cloud Point. Seleccionamos. Elegimos. Y volvemos a nuestro Game Object Point Cloud. Cambiar el nombre. Point Cloud Prefab. Es mejor. Prefab. Ok. Ahora vamos a configurar Particle System. Voy a cambiar un par de cosas acá. Desactivo Looping. En cuanto al tamaño, voy a dejar 0.02. Scaling Mode. Voy a cambiar a Hierarchy. Hierarquía. Play on Awake. Voy a desactivarlo. Y Colleen Mood. Voy a dejar Pause and Catch Up. Ok. Ahí está para que ustedes lo vean. Emission. Voy a dejarlo como está. Desactivo Shape. Renderer. Va a cambiar un par de cosas acá. Entonces voy a referenciar el material que hemos creado. Lo arrastro. Ponemos acá. Y en este caso voy a desactivar esto. Y listo. Dejamos todo así. Vamos a agregar un par de componentes más para poder visualizar los puntos. Voy a agregar AirPoint Cloud. Finalmente agrego AirPoint Cloud Particle Visualizer. Y listo. Hemos terminado. Ahora solo que volver a la carpeta de Prefabs. Arrastro. Convierto en Prefab. Elimino. Vuelvo a AirSession Origin. Y voy a referenciar el campo con el Prefab que hemos creado. Ahora vamos a construir la aplicación y ver cómo funciona la detección de nube de puntos dentro de la aplicación. Así que voy a File. Build Settings. Verifico que esté agregada la escena donde estoy trabajando. Build. Voy a reemplazar, reescribir la APK que ya he creado. Save. Yes. Y listo. Terminamos. Gracias al Prefab que construimos donde está contenido el sistema de partículas, podemos ver la nube de puntos. Los puntos dentro de la nube de puntos suelen ser características notables del entorno que el dispositivo puede rastrear entre fotogramas, como por ejemplo la forma de coco. Lo cual es muy útil al momento de fijar elementos en realidad aumentada. En el próximo video usaremos Scriptable Objects, una de las herramientas más eficientes al momento de guardar y ordenar información en Unity. Crearemos nuestro propio asset llamado Item, que contendrá el nombre, la imagen y el modelo de nuestros ítems. Pero esto no es todo. Luego crearemos un script llamado Data Manager que se encargará de leer y crear un botón personalizado por cada uno de estos ítems. Y será este botón el que finalmente permitirá crear cada modelo 3D que visualizaremos en realidad aumentada. Todo esto dentro de nuestro curso de creación de una aplicación de realidad aumentada. No lo olviden, dudas y sugerencias en los comentarios. Suscríbete para seguir este y muchos más cursos. Esto es Unity Adventure.